¿Qué es el paisaje típico de la zona? Acá tenemos el paisaje típico de la zona, algarrobos, bueno acá hay gatumpanic, un poco de grama, pero básicamente es esto donde nosotros criamos los toros y es ambiente similar a donde pretendemos vender los toros en un futuro. Pero siempre resalto esto por una cuestión de que los campos linderos no son muy distintos a esto. Y bueno, lo que es recría tratamos de hacerlos siempre sobre algarrobo y gatumpanic, dándonos resultados realmente espectaculares. Estuvimos viendo, hablando de cambios del paisaje, también estuvimos viendo otro lote de hembras. Sí, lo que vimos recién es un lote de vacas preñadas a través de embriones, son todas vacas que son receptoras y ya están preñadas con embriones. También vimos dos vacas que son donantes, una es de la línea de Grandeur y la otra una línea de Grand Slam. Y nosotros le hemos dado servicio con el Carinja Penrit a las dos y bueno, los embriones ya están puestos. El programa tiene ocho donantes, acá vimos solamente dos y bueno, el resto por cuestiones de manejo no las pudimos ver. Pero básicamente son vacas de similares características y por supuesto ya seleccionadas por biotipo y fenotipo que es lo que nosotros estamos buscando.